Hola amigos, bienvenido de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a enseñar cómo usar y sacarle el mayor provecho a la aplicación de casa cómo saberse todos los trucos, consejos, cómo usarla, la guía completa para ser un experto en la aplicación de casa y poder sacarle muchísimo más partido y junto con este vídeo tienes otros vídeos aquí en la esquina de más aplicaciones nativas como Safari, como música, como notas y otras y además, aviso, se viene más así que aquí, la parte de abajo, suscríbete, campanita y sígueme en redes sociales porque te voy a traer muchos consejos de aplicaciones nativas próximamente pero hoy nos toca la aplicación de casa, aplicación de domótica, aplicación donde podemos poner nuestras luces ventiladores, calefacciones, cámara web, etcétera pero dentro de la aplicación hay muchos trucos, consejos, configuraciones y demás que debes saber y eso es lo que vamos a ver hoy vamos a dirigirnos a la aplicación de casa y aquí vamos a ver el nuevo diseño que tenemos desde iOS 16 que la verdad, mucho mejor que el anterior, por lo menos a nivel visual a mí me gusta muchísimo más que vamos a encontrarnos aquí lo primero, en la parte superior, tres iconos un primer icono de intercomunicador una función que si pulsas vas a poder hablar en tu iPhone, Apple Watch, iPad o el dispositivo que sea y se va a reproducir por todos los HomePod o al HomePod que tú le digas de una zona de la casa que ahora veremos cómo se crean y esa función, pues lo que te va a hacer es poder decirle a alguien que esté en otra habitación oye, baja y ayúdame sin tener que mandarle un WhatsApp o cualquier cosa por el estilo una función que como digo es muy útil y que bueno, pues puedes usar lo siguiente que tenemos es un más para crear accesorios, ambientes, automatizaciones, habitaciones añadir personas o añadir nuevas casas porque con la casa podemos tener varias casas y dentro de estas casas dividirlas en habitaciones y que en cada habitación pues podamos crear diferentes ambientes, automatizaciones y cada una con sus accesorios pero vamos a terminar de ver la parte visual y ahora iremos con ese apartado luego tenemos tres puntitos donde tenemos los accesorios que tengamos si hay alguno sin respuesta por ejemplo yo tengo desconectadas las cámaras para que no salgan ahora en este vídeo luego tenemos los ajustes de la casa que es los ajustes de lo que viene siendo la aplicación de qué personas tenemos en la casa cuál es el nombre de esa casa cuántas centrales tenemos cómo tenemos los intercomplicadores si tenemos actualizaciones de hardware si tenemos ajustes de volumen si queremos ponerle un fondo diferente a la app casa notas de la misma, localización o eliminar directamente la casa luego tenemos editar la visualización de la misma de lo que podemos pues cambiar como vemos aquí el orden de las cosas según a nosotros nos venga mejor a lo mejor queremos que las cámaras esté pues lo más arriba del todo o esté más abajo pues eso lo movemos sin problema y luego tenemos pues las diferentes secciones o habitaciones yo por ejemplo tengo la habitación, la cocina y el dormitorio principal pero vamos a ver cómo tengo yo todo esto Cristo, vamos a verlo lo primero vamos a añadir accesorios vamos al más y vamos a añadir un accesorio ahora veremos que se nos ha abierto la cámara web como veis aquí pues se abre la cámara de nuestro iPhone y en el que podemos escanear un dispositivo que tenga un código QR que normalmente todos los accesorios de domótica que son compatibles con la app de casa y demás pues simplemente tienen un código lo escaneamos y ya va a intentar conectar si no tenéis las propias aplicaciones es decir aplicaciones como Philips Hue y compañía dependiendo de cada uno quien quiera pues en el apartado de ajustes pues puede añadir accesorios y esos accesorios se sincronizarán con nuestra aplicación de casa en esas aplicaciones es verdad que podemos sacarle más funciones a esos accesorios domóticos pero bueno cuando ya tengo mis accesorios como veis aquí tengo varias luces tengo el Apple TV tengo el HomePod tengo el ventilador tengo un enchufe domotizado bueno en este caso tengo dos y demás pues podemos verlos y clicar en ellos para encenderlos apagarlos incluso si mantengo sobre uno de ellos puedo editarlo eliminar la visualización excluir de los resúmenes o detalle del propio accesorio el cual me va a marcar en el caso de las luces pues la potencia que yo le puedo poner de la luz editar el color la temperatura en el caso de que la bombilla permita hacer eso y también clicando una vez pues me va a poder aparecer esto fijaos que si yo pulso sobre el apartado del icono donde pone el texto lo que me abre es este menú pero si clico sobre el icono en sí apaga o enciende si por ejemplo voy a un enchufe electrónico como es en este caso este de aquí pues las posibilidades son menores y fijaos que en cada uno de estos hay una rueda dentada en la parte de abajo que si clico pues me permite entrar a los ajustes de cada accesorio ¿qué podemos hacer aquí? podemos ponerle el nombre que queramos y eso es importante porque luego vamos a poder aplicarlo con Siri podemos decirle oye enciende el ventilador e irá a este accesorio además podemos pinchar en el apartado de iconos y buscar el icono que más se adecue a lo que nosotros estamos buscando debajo nos pondrás si está en uso y a qué habitación pertenece porque podemos crear varias zonas en la casa si pones las habitaciones que tengas o los sitios donde tengas esos accesorios pues los colocarás en diferentes habitaciones como ahora veremos para hacer podemos incluirlo o no en favoritos y sí que debemos añadirlo a la visualización de la casa porque a lo mejor es algo que tienes todo automatizado y que no te interesa estar apagando o encendiendo también te va a sugerir para que haya automatizaciones que por ejemplo al salir de la casa se apague todo etcétera pero bueno eso es en el apartado de automatizaciones que veremos más adelante y luego podemos también ver quién es el fabricante ver su aplicación su número de serie y eliminar el accesorio Cristo ¿cómo es eso de los ambientes las escenas las casas y compañía? bien si le damos al más veremos que podemos añadir habitaciones dentro de nuestra casa cuando creamos la primera casa en esa casa podemos poner las habitaciones y si tenemos una segunda casa pues añadimos una nueva casa vamos a imaginarnos que creamos una nueva casa creamos una nueva casa ponemos por ejemplo casa 2 podemos poner fondo para la casa el que nosotros queramos y le damos a guardar dentro de esta casa como veis aquí en el apartado de de abajo de casa automatizaciones y descubrir ya tenemos esa casa número 2 pero no hay ningún accesorio vamos a añadir accesorios hacemos el escaneo QR y cuando eso ocurra pues tendrás todos los accesorios que vimos antes ahora con esos accesorios vamos a decirle que hay en esa casa varias habitaciones y añadimos habitación ponemos por ejemplo habitación 2 y esa será pues la segunda habitación o el nombre que nosotros queramos darle dentro de ahí podemos nosotros meter automatizaciones ambientes o accesorios accesorios ya vimos que son cada uno de los dispositivos que vimos antes y ambientes lo que se conoce como ambiente o añadir ambiente es que tú le pongas un nombre a algo por ejemplo ver películas por ejemplo un ambiente que quieras crearte para cuando vas a ver películas y ahí añadas los accesorios que a ti te parezcan para ese ambiente por así decirlo es como un conjunto de accesorios que cuando tú le des esa orden o bien al teléfono o bien a Siri o bien pinchando sobre el mismo pues lo va a poner por ejemplo imaginemos que para las películas pues yo lo que quiero es que se me activen pues todo el tema de las luces y lo que voy a necesitar son las luces pues bien añado esos accesorios a este ambiente y ahora le digo lo quiero encendido o lo quiero apagado y como quiero cada uno y si clico en cada uno de ellos pues le puedo regular la temperatura imaginemos que quiero que la derecha y la izquierda estén a medio fuego por así decirlo y que el ibifler esté al máximo y que por ejemplo la del centro la quiero en un tono más blanco o más azulado pues bien ese será el ambiente que se cree y aquí le puedo dar a probar ambiente y será lo que haga lo que está haciendo ahora mismo en este momento cada vez que yo pues le diga a Siri ver películas o cuando yo en ambiente vaya aquí y vea pues mis diferentes ambientes por ejemplo voy a streamear es uno voy a leer es otro y ahora mismo las luces en mi casa están cambiando todas los ambientes si ya lo has creado mal puedes mantener pulsado sobre ellos editar ambiente y cambiarle el nombre o cambiar la configuración de la misma o eliminarla o añadir accesorios lo que mejor te venga y recuerda que esto incluso lo puedes hacer con el iPhone bloqueado simplemente deslizando hacia abajo como ves aquí tenemos la app casa y dentro de aquí pues tenemos este pequeño mando o control rápido pero claro habrá muchas cosas que tú hagas todos los días ya tenemos una casa creada dentro de esa casa hemos creado habitaciones dentro de las habitaciones les hemos puesto accesorios y además con esos accesorios hemos hecho ambientes pero a lo mejor todos los días quieres que se haga algo a la misma hora bien sea que se encienda una luz o bien sea que a partir de cierta hora las luces se enciendan de tal forma etcétera y que lo haga todos los días a las mismas horas o cada ciertas cosas pues bien esos son el siguiente apartado que está al lado de casa que son automatizaciones esas son por ejemplo las de los termos las luces etcétera y es que ciertos enchufes puedes ponerle que por ejemplo yo a las 6 de la mañana se encienda al fin de semana a tal hora etcétera y ahí puedes configurártelos como quieras ¿cómo crear una automatización? muy sencillo le damos al más y le damos a crear automatización y aquí lo puedes hacer por varias formas por eventos cuando llegas a casa cuando sales de casa en un momento o hora determinada del día cuando tocas un accesorio o cuando un sensor detecta algo por ejemplo si tienes un sensor de proximidad de personas si el sensor puedes ponerle aquí que detecte algo pues que encienda las luces por ejemplo muy bien para los baños o para las entradas de casa para cuando llegamos de casa o por si entra algún ladrón o algo por el estilo también nos puede dar algunas sugerencias en la parte de abajo pero vamos a poner por ejemplo en un momento del día la salida del sol a la puesta del sol o en un momento determinado la hora le marca los días en positivo con naranja y aquí además le puedes decir cuando estoy en casa no estoy en casa o desactivado para que sean todas las personas le doy a siguiente y aquí le digo que ambientes accesorios o cosas quiero activar por ejemplo imaginaos que quiero poner un ambiente siempre que a tal hora pues le pongo ese ambiente oye quiero que cierta cosa por ejemplo ventilador pues le doy al ventilador se encienda porque aquí podemos mandar que se enciendan o se apaguen a tal hora del día tales días bien eso podéis hacerlo muy fácilmente como veis y es mucho más cómodo recordad que la aplicación de casa la puedes controlar desde tu casa o fuera de tu casa pero para poder controlarla fuera de casa necesitas una central de accesorios que ahora mismo solo son el Apple TV o un HomePod si tienes uno de estos en casa pues puedes controlar todo esto incluso fuera de tu casa ya no solo para ver las cámaras que tengas en casa por ejemplo de seguridad sino para controlar por ejemplo una luz poder encenderte un termo o un aire acondicionado o un ventilador antes de llegar etcétera y mucho más cómodo desde fuera y ahora ya puedes decir soy un experto en la aplicación de casa pero vienen próximas aplicaciones nativas en las que también querrás ser un experto así que suscríbete campanita y sígueme en redes sociales porque si vienen más vídeos como este y mejores cuidado mucho hasta la próxima chao 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 Gracias.